¡Suscríbete! 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 En mi mundo siempre me trae Te puedo regalar Te me juro bastante cerca Ha dado todo igual Aquí no cambio demasiado Me sigo roto estar Te juro que yo en mi guache Cambiaré a toda esta nueva Quiero estar contigo, H Sabes que es que miro Tiene a cambiar con la clica Me permite drama con caína Y de varias noches No es que me haga feliz Pero estaba pensando aquí Mejor me siento en tus paredes ¿Qué te puedo decir? Se siente raro final Me permite que si puedo mentir A mi me da dinero Te quiero a mi ser tu esquina Pero primero lo primero Tengo que ser de ti Me permite llorar Si no he sufrido Más no soy exactamente igual Estoy un pinche loco Si soy un cabrón Tu corazón es muy buena Si no soy un cabrón Por favor Vengas a mí Es cierto que Si seas tú y yo No puedo ver Por dónde Y de pronto De pronto De pronto De venir Fue un catártico De vivir Aparecer Todo En mi mundo Siempre Tare Como De ti I try to stay high All the time To give you my mind I try to stay high All the time To give you my mind Les quiero presentar A la banda Bernardo Pérez En la segunda voz En la segunda voz Como les dijimos Han podido estar más contentos De tener al señor Sammy Mendoza En la batería El productor El más guapo De los más guapos De atrás En el bajo El del concepto Félina González El maestro Femil Sánchez En la guitarra Y en la voz Yo quiero por el nombre De Franco Kainer Es un placer Estar aquí Banda Chico Femil Sánchez ¡Gracias!